La Asociación de Consignatarios de Ganado Su vicepresidente Alejandro Zambrano manifestó ante nuestro programa Está realmente conforme respecto a la política de promoción de carnes Desarrollada por el organismo oficial El consignatario a su vez remarcó la relevancia que tiene el bloque común europeo Para la producción cárnica de nuestro país Aprovechando también la presencia del defracti del presidente de INAC La gremián también reiteró su inquietud ante su anhelo de poder acceder a futuro A un lugar en el consejo directivo de la junta de INAC Todo lo que sean mercados nuevos o nichos de mercado nuevo como en este caso Son buenas noticias siempre No puede haber, más allá de que a veces por un tema de valores Esos mercados abiertos se usan más o menos Del punto de vista de destino de las carnes uruguayas Pero siempre es buena noticia Uruguay realmente tiene un espectro impresionante de mercados De oportunidades dentro de algunos mercados Como es el negocio de la cuota en Europa Y la cuota Hilton y la cuota 481 Y bueno, la reunión se trata de eso De conversar todos esos temas De escuchar de primera mano Y alguien que estuvo presente y activamente participando de la feria de Rusia Obviamente que a veces las noticias de ese tipo de ferias Depende de quién las cuente Son bastante distintas Pero bueno, lo concreto es saber de primera mano Cómo es que realmente está el mercado cárnico en general En un evento tan importante como es esa feria de la alimentación en Rusia Donde se congregan los principales actores Y brokers internacionales Y bueno, donde realmente Quizás no sea un ámbito de negociación Como algunas veces se ha dicho Pero sin ninguna duda es un termómetro Claro de lo que pasa en el mundo Con el intercambio de alimentos Así que, bueno, creemos que es una muy buena oportunidad Y obviamente como es la filosofía De la asociación de consignatarios Y las directivas de los últimos años Es abierta al público, a la prensa Creemos que es una muy linda reunión Un muy lindo evento Después de la reunión de precios Para que la gente pueda escuchar de primera mano Bueno, cómo estuvo la feria Y cómo está el mercado internacional de la carne ¿Elmería también sigue considerando esta posibilidad Que en algún momento puede ingresar Dentro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carne? Siempre, eso siempre Creemos que somos un actor positivo para la actividad Creemos que tenemos mucho para aportar Este tipo de reuniones Obviamente demuestran y reflejan La inquietud que tiene la asociación de consignatarios En estar participando Y de, bueno, después transmitir Al resto del sector ganadero Y agropecuario del país Bueno, de primera mano Cómo son realmente los hechos Y cómo son las cosas Así que creemos que sería un actor Muy importante en la mesa de INAC Bueno, obviamente que hay una cantidad de Bueno, no de trabas Pero sí de trámites Y de temas políticos en el medio Que hacen que por ahora no Pero bueno, quizás en un futuro Se reconozca la figura de consignatarios Se reconozca la importancia Como lo hemos dicho varias veces No solamente en lo que a la información De mercado se refiere Que por suerte existe la planilla La asociación de consignatarios Para un mercado que no dispone de remates Como si pasan en la actividad de la reposición Pero que también ha estado siempre muy activo Y muy involucrado Y muy útil en todo lo que se refiere A la trazabilidad, a la sanidad A las comunicaciones y colaboraciones Con los distintos entes oficiales A la hora de facilitar Bueno, todos esos temas Que te mencionaba recién De la trazabilidad y de la sanidad Que tan importantes son en el país Bueno, ahí hay una figura útil, activa Y sin ninguna duda Un agente de transmitir información Hacia un público Que muchas veces se le dificulta la misma Como es el productor Sobre todo la gente que vive afuera